El objetivo de este video es concientizar, en base a los sucesos de públicos conocimientos, sobre el uso de las plataformas para el dictado de clases virtuales o la realización de videollamadas. En primer lugar, se recomienda enviar enlaces de acceso solo a través de medios oficiales, ya sea por medio del SIU Guaraní, Aula Virtual o un mail personal reconocido y o institucional. De esta manera, garantizamos a quienes vayan a sumarse a la videollamada que somos realmente nosotros quienes estamos enviándoles la invitación. Por otro lado, no se recomienda publicar el enlace a las reuniones en las redes sociales o blogs, ya que estos enlaces quedarán expuestos de forma pública aumentando la posibilidad de que personas no deseadas o con malas intenciones se sumen a la videollamada. Se recomienda también establecer mecanismos para verificar quiénes son los participantes. Esto podría incluir designar como mínimo dos co-anfitriones para una mejor administración de la sala y verificar quiénes van ingresando. Asimismo, al momento de utilizar las aplicaciones, se recomienda tomar ciertos recaudos en lo que respecta propiamente a la configuración del sistema. Empezaremos por colocar una contraseña de acceso a la reunión. Este punto algunas aplicaciones, como Zoom, permiten hacerlo de forma automática, mientras que por ejemplo, Jitsi permite configurar una de forma manual. Limitar las opciones de chat entre los participantes. Recordemos que es posible deshabilitar el chat para los participantes y de esta manera no permitiremos que, al menos mientras no lo deseemos, los participantes puedan escribir en la sala. De la misma manera, se puede configurar, desactivar la transferencia de archivos por parte de los participantes, permitir que solo el anfitrión tenga la cámara habilitada, permitir que solo el anfitrión tenga el micrófono habilitado y que solo él pueda compartir la pantalla. Esto permitirá que los participantes con malas intenciones no puedan filtrar contenido no deseado dentro de la sala, ya sea mediante imágenes o videos. Por supuesto, estas configuraciones pueden variar dependiendo de nuestras necesidades. Por ejemplo, podríamos deshabilitar la opción de compartir pantalla y video a los participantes pero permitir que utilicen el micrófono. Finalmente, se recomienda no utilizar la aplicación mobile en nuestro smartphone, ya que al instalarla se le dan múltiples permisos que podrían ser aprovechados en nuestra contra por un eventual atacante. En cambio, se recomienda utilizar la versión web en nuestra PC o laptop, ya que de esta forma estamos limitando los permisos de la misma. Se recomienda solicitar a los participantes que utilicen su verdadero nombre y apellido como usuario para poder identificarlos. Si la aplicación lo permite, tal como Zoom, podemos deshabilitar la opción ingresar antes que el anfitrión y habilitar la sala de espera. De esta manera, podemos ir verificando quién está ingresando. Asimismo, podemos una vez iniciada la clase y verificados los asistentes utilizar la opción Lock Meeting, lo que hará que ya nadie pueda ingresar a la misma. Debemos ser responsables con el uso de las aplicaciones y la tecnología independientemente de cuál sea la seleccionada. Asimismo, es importante reconocer que la responsabilidad no es solo de los anfitriones, sino de todos los participantes. De hecho, en algunos de los últimos casos se ha comprobado que algunos participantes habían filtrado el ID y la password de la videollamada en la Deep Web para que personas mal intencionadas pudieran acceder. Recordemos, cuidar nuestra seguridad es responsabilidad de todos. Adiós. ¡Adiós! 5 Gracias por ver el video.